Es una alianza del sector empresarial que busca ofrecer oportunidades a mujeres mayores de 16 años, jóvenes entre los 16 y los 28 años, que estén interesados en conectarse con una oportunidad laboral. Y en Alianza lo que hacemos es acompañar a estas personas con una mentoría, con una valoración del talento, luego otorgar becas de formación y formación en áreas que puedan prepararlos para poder conectarse con una oportunidad real en el mercado. El portafolio de formación de Alianza ofrece más de 20 programas, entre cursos con una duración de uno o dos meses, diplomados que se pueden ir hasta tres meses o técnicas laborales hasta nueve o once meses. En Alianza hoy tenemos más de 60 empresas con más de 2.800 vacantes, oportunidades laborales reales para estos jóvenes y mujeres. Y tenemos empresas como Protección, Juan Valdés, Grupo Éxito, Grupo Nutresa, ASEP, Grupo Víos, que hoy, conscientes de los beneficios de contratar a mujeres y jóvenes, están dispuestos a abrir esas oportunidades, a contratar jóvenes sin experiencia porque saben que la innovación, la mirada fresca, la afinidad con la tecnología son cosas que serán beneficiosas para atraer a su industria. Ser mujer o joven en los rangos de edad ya especificados, estar desempleado y querer emprender un camino profesional en las oportunidades que hoy hemos priorizado y que tenemos, si se quiere acceder a formación para luego conectarse con un empleo o si se quiere acceder directamente a una oportunidad de empleo. Estar en Antioquia y si está ubicado en área metropolitana, pertenecer a los estratos 1, 2, 3 o 4. Ingresen a la página web de Confama, buscan Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes y allí pueden acceder al formulario de registro. De verdad que es una oportunidad para poder encontrar esa conexión laboral formal y aprovechar que tenemos empresas dispuestas a abrir la puerta a más mujeres y jóvenes porque saben los beneficios que eso representa para su industria. Gracias por ver el video.